hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy paty suastegui bienvenidos a mi canal te invito a que no te pierdas esta rica y deliciosa receta qué te parece si hoy preparamos una rica y deliciosa carne enchilada mira cómo queda qué apetitosa se ve queda bien rica es bien fácil de preparar bien fácil de hacer y pues aquí acompañada con unas tortillitas recién hechas un rico y delicioso guacamole bien picocito una sopa de codito y frijolitos refritos así es como yo acompaño esta carnita enchilada que por cierto queda deliciosa así es que te invito a que no te pierdas el vídeo para que te diga qué ingredientes vamos a necesitar tengo aquí ocho chiles guajillo estos chiles no pican también tengo un chile ancho o chile mulato no sé cómo le conozcan ustedes un chile morita una cucharada de orégano una cucharadita de pimienta negra de la pequeña una cucharada de comino entero sal un cuarto de taza de vinagre de manzana o pueden ocupar blanco un pedacito muy pequeño de cebolla dos hojas de laurel una cucharadita de olor cinco dientes de ajo grandes voy a poner un sartén a calentar para asar un poquito los chiles el sartén está a fuego bajo para que no se vayan a quemar y cuando vean que de un lado se pone de un color un poquito más oscuro los vamos a retirar de aquí después de unos cuantos segundos los retiro de aquí del sartén ahora voy a agregar las especias y también los ajos y la cebolla y debe de estar a fuego bajo para que no se vayan a quemar y listo después de un minuto los retiramos de aquí ahora en agua caliente voy a agregar los chiles para que se hidraten un poquito unos dos minutos para que se suavicen aquí tengo lo de dos kilos de bistec de puerco ustedes pueden ocupar lomo o lo que más a ustedes les guste vean así de este grosor están los bistec que tengo aquí yo lo que hice fue dejarlos escurrir por ese exceso de sangre que sueltan o jugo o algún líquido que tiene la carne los dejé escurrir muy bien y ahora sí vamos con el siguiente paso aquí en el vaso de la licuadora voy a agregar los chiles que ya tengo aquí previamente hidratados voy a agregar el vinagre voy a agregar todas las especias que teníamos aquí y la cebolla y el ajo voy a agregar una y media cucharada de sal y lo voy a llevar a licuar si yo veo que se dificulta un poquito en licuar voy a ir agregando agua de muy poquito en poquito pero no mucha porque este marinado lo que queremos es que nos quede bien espeso ya tengo aquí el adobo lo dejé licuar muy bien y ahora lo voy a vaciar aquí si ustedes quieren pueden ir haciéndolo de uno en uno pueden ir agregándole el adobo bistec por bistec pero yo me puse unos guantes y para mí se me hace más fácil hacerlo así eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas activa la campanita y activa todas las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo nuevo como se pueden dar cuenta el adobo está muy espeso por eso es importante que no agreguen demasiada agua solamente un poquito para que la licuadora pueda trabajar como les comenté yo solamente agregué media taza con agua como ves la cantidad de adobo es una cantidad exacta para dos kilos de bistec de puerco miren aquí ya terminé de enchilar los bistec ahora después de esto los voy a cubrir con plástico y lo voy a llevar al refrigerador de 3 a 4 horas o lo pueden dejar toda la noche para que tenga un mejor sabor aquí ya pasó un día y ese fue el tiempo que yo dejé reposando o marinando la carne con el adobo que le pusimos entonces ya se imaginarán que esta carne va a tener un sabor riquísimo aún sin cocinar huele delicioso aquí tengo un poquito de manteca de puerco que es lo que vamos a ocupar para poder asar o freír nuestra carne enchilada pero si ustedes no quieren pueden utilizar aceite aquí ya puse un sartén a calentar y le voy a agregar un poquito de manteca de puerco la manteca de puerco le va a dar un sabor bien rico pero si ustedes no quieren pueden agregar aceite y no vamos a agregar mucho entonces es muy poquito solamente para darle un sabor bien rico listo con ese poquito está bien ahora vamos a dejar que se caliente un poquito el comal lo tengo a fuego medio ya está caliente lo dejé calentar por un minuto ahora sí vamos a agregar la carne ojalá pudieran oler el olor tan rico que desprende esta carne ahorita que la estamos friando aquí la vamos a dejar que se cocine por un minuto a fuego medio pasado el minuto lo vamos a voltear y la vamos a dejar otro minuto más este tiempo solamente es para que la carne se selle y no quede seca es decir para que no se le salga el jugo de la carne y ahora sí pasando el minuto la vamos a dejar tres o cuatro minutos más o hasta que esté bien cocinada después de cuatro minutos le vamos a dar la vuelta estos visteces ya están listos para sacarlos vean aquí ustedes los cocinan tanto como a ustedes mejor les parezca les gusta bien cocinadito término medio como ustedes gusten a mí sí me gustan bien cocinados pero no quemados entonces para mí así están perfectos así es que así voy a hacer con todos cada que ponga una ronda de visteces voy a ponerle un poquito de manteca aquí como ven no está escurriendo de manteca no tiene la manteca aquí escurriendo ni nada por eso les digo que es solamente un poquito para darle sabor vean ahí el sartén tampoco tiene tanta manteca entonces voy a agregar otro poquito más de manteca y así voy a hacer hasta terminar con todos los visteces y así es como nos quedó esta rica y deliciosa carne enchilada nosotros la vamos a acompañar con un rico y delicioso guacamole bien picoso también por aquí ya tengo mis tortillas recién hechas esta receta ya la tengo en el canal por si te interesa saber cómo preparo mis tortillas o cómo las hago también esta sopita de codito ya la tengo la receta en el canal frijolitos refritos también ya tengo esta receta en el canal así es que nosotros así es como la acompañamos en vez de sopa de codito o un espagueti pueden acompañarlo con un rico arroz rojo o un arroz blanco al final como a ustedes les guste o simplemente en taco con una rica salsa de su preferencia unas cebollitas cambray no palitos con lo que ustedes gustan créanme que esta carne queda bien deliciosa no queda el marinado picante así es que vamos a prepararnos un taquito vean con las tortillitas recién hechas para que se les antoje y ojalá que se animen a prepararla si esta receta fue de tu agrado por favor no te vayas sin antes regalarme tu like con eso me ayudas mucho de antemano muchísimas gracias gracias a todas las personas que han estado llegando aquí a nuestro canal los invito a que le echen un vistazo a las recetas que ya compartimos anteriormente tengo recetas de pan para pasteles pan tradicional mexicano diferentes tipos de comida y postres ojalá que alguna receta de aquí les pueda gustar aquí yo les invito una probadita de este rico y delicioso taco vean que rica quedó la carne anímense a prepararla y déjenme saber en comentarios que tal les pareció la receta si es que la hicieron gracias por haber llegado al final de este video gracias por ser parte de nuestro canal cuídense mucho y si Dios quiere nos vemos en un próximo video o en una próxima receta bye bye bye